...de dos jóvenes emprendedores en el tema cultural, ellos se están apostando aquí a darle auge y por supuesto potenciar a tanto grupo musical partiendo por una página web que es identidadquiltra.cl Oiga María Jesús el tema de un proyecto como este, evidentemente detrás de una aventura cultural, musical como identidadquiltra, hay un tema de un modelo de negocio, una empresa. ¿Cómo se proyectan ustedes para hacer rentable identidadquiltra.cl? Bueno, la verdad es que nosotros queremos ser un medio de comunicación especializado en difundir música regional y bueno, detrás de esto existe la idea de poder generar también una productora dentro de la industria musical, o sea, no solo queremos quedarnos con el hecho de mostrar noticias, perfiles quizás después queremos trabajar con las bandas, hacer eventos, poder mostrarlas al público, en locales, etc. Oiga Nicolás, escuchemos algo de lo que usted tiene presente, presente en la... Sí, mira... Relacionada por supuesto con la página, los que quieran conocer la página www.identidadquiltra.cl Repito, quiltra con K, ahí está la página con bastante contenido, muy movida, varias visitas se ven acá. Cuéntenos Nicolás. Sí, bueno, trajimos algo de música de dos bandas de las cuales tenemos algunos perfiles que hemos creado. Sí, bueno, trajimos un single de una banda que se llama Molo, Molo, que lanzó su disco debut hace poquito, hace una semana. Sí, fue noticia eso, sí. Sí, una banda muy buena, muy profesional, una factura técnica realmente notable, como de aquellas pocas bandas que uno encuentra acá de esa calidad. Es realmente bueno, muy destacable. Y trajimos su primer single, se llama Jesús se fue de Valpo. Jesús se fue de Valpo acá, Jaime Rojas lo instala por supuesto en el control para que nuestros auditores lo escuchen acá en el Twitter Café.